Una gran actividad turística la que estamos desarrollando, fuerte actividad turística, 300 actividades turísticas y culturales y de reactivación económica, 300, bajo el plan que ustedes han escuchado, que reviva Puebla. Ahora, mantenemos un propósito, volver a Puebla nuevamente lo que fue, un Estado destino. El turismo y la cultura ya no hay que verlo solamente como el turismo y la cultura en la capital del Estado, esta hermosa ciudad barroca y colonial. Es el turismo de las regiones, es la cultura en las regiones, es la preservación de las costumbres, de las lenguas maternas, de la cultura y de las bellezas naturales, volverlas atractivas para que sean visitadas. Promovamos el consumo interno, hagamos que los poblanos conozcan Puebla y no piensen solo en ir a descansar fuera de su Estado.